Música Amigos aficionados, yo soy Carlos Azueta y acompáñenme a vivir en este juego número 2 de Tomateros de Culiacán contra Charros de Jalisco El color del béisbol Música ¿Cómo se define un guinda? Un apasionado del béisbol Un guinda se define como una persona apasionada Vengas de Culiacán, vivas en Guadalajara, donde estés Tú eres guinda y lo traes en la sangre Un guinda se define fiel y ch*** Alegre, se define apasionado y ganador Huachanguero, buena onda Y siempre con la camiseta y la gorra Es tradición Como con mucha pasión Fieles, de tal manera que año con año venimos a apoyar incondicionalmente a Tomateros Se ha vuelto una tradición familiar Pasión Que le guste la banda Y que le encanten el c*** Pues apoyando siempre Viva los mejores Creo que más que nada es la pasión del béisbol Desde que llegamos al estadio hasta que nos vamos a la 90 Fregón Somos los mejores apoyando a nuestro equipo No importa donde estemos, en que estadio El punto es que somos los mejores Cuántos guindas crees que hay hoy en el estadio Yo creo que hay como unos 10, unos 10 mil Yo creo que la mitad o más de la mitad Simplemente nosotros somos 55 La mitad del estadio somos puros guindas 65% Mínimo dos mil Mil doscientos mínimo 5 mil La mitad yo creo del estadio somos guindas Unos mil, mil doscientos Mil quinientos más o menos Perfecto Unos diez mil Yo diría que como la mitad Creo que cada mitad y mitad de unos ocho mil personas Y de esta manera fue una probadita de lo bien que la pasamos Y lo fiel que es nuestra afición que nos sigue a donde sea Lo único que nos queda decir Es que esta temporada ¡Vamos todos! ¡Sí!